Mucho se habla de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero muy poco se habla acerca de la Guerra Fría que se armó dentro del bloque comunista entre la URSS y China, lo cual comenzó con la famosa ruptura sino-soviética iniciada en 1956. Un episodio poco comentado y que tal vez sorprenda a más de uno, una época en la que rusos y chinos competían en lugar de colaborar. ¿Te interesa conocer los matices sobre la Guerra Fría del comunismo? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Hoy contamos con la colaboración de mi amigo Santiago. En su canal Geografía con Santiago hemos realizado otro video en el que explicaremos por qué China y Estados Unidos se aliaron durante la Guerra Fría. ¿Qué hacía Mao Zedong reuniéndose con Richard Nixon? ¿Qué tan celoso puso a la Unión Soviética de Leonid Brezhnev? Te dejo el link en la descripción y primer comentario. Como siempre, remontémonos a los antecedentes. Y para eso, tenemos que posicionarnos en el fin de la Segunda Guerra Mundial. Como sabrás, esto representó el ascenso de dos superpotencias de talla mundial, Estados Unidos, que lideraba el bando capitalista, y la Unión Soviética, el bando comunista. En Extremo Oriente, tenemos a otro aliado vencedor de la guerra que consiguió una victoria pírrica y que la expulsión de Japón de su territorio no representó la pacificación. Resulta que desde antes de la invasión japonesa ya se había iniciado una cruenta guerra civil entre el Partido Comunista Chino y el Partido Nacionalista del Kuomintang, la cual se reanuda en agosto de 1945 y se extiende hasta octubre de 1949, resultado la victoria comunista y el exilio de los nacionalistas del Kuomintang a la isla de Taiwán, en donde formaron su propio país. El punto es que el P.C. Che se queda con el control de toda la China continental, por lo que por más que no obtuvo el reconocimiento pleno en una primera instancia, se consolidó de facto como la verdadera China bajo el liderazgo de Mao Zedong. Es así que comienzan una serie de buenas relaciones con su vecina Unión Soviética, gobernada por Josef Stalin. Sin embargo, desde un inicio ya existían ciertas diferencias ideológicas entre el comunismo de ambas potencias. Mientras que la China de Mao Zedong incentivó el apoyo de los campesinos para la revolución, la URSS de Stalin había optado por buscar el apoyo de la clase obrera proletaria. A pesar de todo esto, los comunistas chinos recibieron cierto apoyo por parte de la URSS durante la guerra civil mediante la internacional comunista. Esto conllevó a que, tras la victoria comunista en la guerra, Stalin considere válido tratar a China como un nuevo estado satélite de la URSS como los países de Europa Oriental. No obstante, los nuevos dirigentes chinos desean un trato de condiciones de igualdad, ya que después de todo, el apoyo militar no fue el mismo que recibieron los países del bloque del este contra la Alemania nazi. Sin embargo, las relaciones pudieron progresar a medida que la URSS realizó inversiones para el desarrollo y la reconstrucción de una China devastada por tantos años de guerra, además de que ambas potencias apoyaron a Corea del Norte durante la guerra de Corea, en vista de que tenían un enemigo en común, Estados Unidos y Occidente, quienes además no reconocían a China como un país soberano en favor de Taiwán. Sin embargo, un punto de inflexión en las relaciones sino-soviéticas fue la muerte de Joseph Stalin en marzo de 1953. El líder fue relevado por Nikita Hushchev, quien en una primera instancia intentó mantener el estatus quo en las relaciones con China. Incluso ambos apoyaron a Vietnam del Norte durante la Conferencia de Ginebra de 1954 para la pacificación de Indochina. No obstante, en 1956, Nikita Hushchev emitió su discurso secreto, en el cual condenó al régimen de Stalin y sus políticas. Poco después, restaura las relaciones con Yugoslavia, quien se había alejado de Stalin en 1948, lo cual fue cuestionado por el gobierno chino. Finalmente, Khrushchev aludió a la necesidad de una coexistencia pacífica con el occidente capitalista, lo cual ofuscó a Mao Zedong, para quien la lucha contra el capitalismo era un principal ideológico irrenunciable. Vizque, y ya veremos por qué. Es así que Mao comienza a ver su país como el verdadero referente mundial de la lucha comunista, a la par que acusaba a la URSS de traicionar a la causa ideológica. Ante estas tensiones, Khrushchev cancela su programa de ayuda a China para obtener armamento nuclear. En paralelo, los líderes soviéticos cuestionaban en público la eficacia del gran salto adelante emprendido por Mao, por lo que por todo esto, en 1956, se da oficialmente la ruptura chino-soviética, dos potencias que comienzan a competir por la hegemonía del movimiento comunista. La guerra fría del comunismo había comenzado, la cual se extiende hasta 1991. A partir de aquí, ambas potencias comunistas comienzan una férrea competencia e incluso apoyaron a bandos opuestos en algunos conflictos, tales como en la guerra civil de Nigeria, en donde China apoyó a la región separatista de Biafra y la URSS al gobierno de Nigeria. Tenemos también el caso de la guerra civil angoleña, en donde la URSS y Cuba apoyan al bando gubernamental, mientras que China hace lo mismo con el UNITA y los otros grupos rebeldes que a su vez eran apoyados por Estados Unidos. En lo que no te podías hallar con el capitalismo Mao, y a diferencia de la guerra fría que todos conocemos, en la del comunismo sí existió un enfrentamiento directo. Me refiero al conflicto fronterizo sino-soviético de 1969, en el cual las tropas de ambas potencias se enfrentaron en el margen del río Usuri y en las cercanías de la isla de Zimbabue. Este se extendió por seis meses y dejó un saldo de un aproximado de 600 muertos de cada bando. Por si no la tienes clara, este conflicto fronterizo se dio por disputas que se remontan al siglo XIX, de las cuales se habló más a detalle en este video. En general, la ruptura sino-soviética tuvo importantes consecuencias para la política mundial, ya que abrió el camino al establecimiento de relaciones entre Estados Unidos y China. Al darse cuenta de que la rivalidad con la URSS era más fuerte. Esto se materializó en la visita del presidente Nixon a Pekín en 1972. En términos geopolíticos, la rivalidad sino-soviética debilitó el bloque comunista. Asimismo, la influencia estadounidense en China conllevó a que tras la muerte de Mao Zedong, se tome en consideración aplicar un cambio radical en la política económica del país. Esto se ve plasmado en la reforma económica de su sucesor, Deng Xiaoping, lo cual representó el inicio del despegue económico de China. Por su lado, la URSS continuó con el mismo sistema económico obsoleto, el cual lo llevó a su desintegración en 1991. Ese mismo año se puede considerar como el fin de facto de la ruptura sino-soviética, pues este último país se había desintegrado para dar pase a las 15 repúblicas independientes que conocemos hoy en día, las cuales dejaron de lado las políticas económicas comunistas. Es decir, ahora tanto Rusia como China estaban alineadas económicamente. Desde aquí, ambos países comenzaron un progresivo acercamiento, al punto de convertirse en importantes aliados políticos, especialmente desde la década de los 2010. Para ese entonces, China ya se posicionaba como la segunda economía del mundo que competía directamente con Estados Unidos, y la Rusia de Vladimir Putin había conseguido un resurgir de Rusia como potencia mundial, especialmente por consolidarse como la segunda potencia militar del planeta. Desde ese entonces, Rusia y China han dejado de lado sus diferencias en contra de un enemigo en común, lo que se ve plasmado en que ambos lideran importantes bloques regionales como el BRICS o la Organización de Cooperación de Shanghái, los cuales tienen el objetivo de alcanzar el ideal de un mundo multipolar, algo de lo que Estados Unidos no deja de recelar. Por lo que, como ves, las relaciones entre los países varían según los intereses y el contexto geopolítico. ¿Conocías sobre la rotura sino-soviética? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales, y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unalmanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!